¿Qué tal amigos? Les saluda Berardo y les doy la bienvenida a un video más. El día de hoy les tengo la solución definitiva para acabar con las moscas y conce en el acta que no es comercial, no nos pagaron ni un centavo. Espero que pronto nos patrocinen estos amigos de Novartis porque les vamos a hacer una promoción bien grande. Bueno, la cosa está así, miren, yo me enfrenté a las moscas durante bastante tiempo. Me fui a Steren y compré una lámpara matamoscas y ¿qué creen? No resultó, no maté moscas. Luego compré esa cosa horrible que la cuelgas así, como las que cuelgan en las taquerías, que es un pegamento, que es un botecito de pegamento con una tira larga y se quedan ahí pegadas. Pero primero es bastante horrible y segundo no acaba con las moscas. Te pesca algunas pero sigues tú teniendo moscas todos los días. También intenté con remedios caseros, que con el limón con clavos, bueno, miel y me aventé de todos los remedios que había habidos y por haberme encontré con bastantes, bastantes remedios en internet. Y todos los puse a prueba. También compré una maquinita que tenía un cebo y giraba y los iba capturando, pero no acabas con ellas, jamás acabas con ellas. Hasta que fui a una veterinaria a comprar ahí cosas para mis perros y vi que alguien se llevaba un producto para las moscas y pregunté. Y resulta que se llama Ajita, es de Novartis. Y bueno, ahí les voy a dejar la imagen cómo es. Yo lo que hago es comprarlo en las tiendas veterinarias. No lo venden en ferreterías, no lo venden en supermercados, no lo venden en cualquier lado. Te vas a donde venden productos para veterinaria, farmacias veterinarias, ahí donde venden cosas para los caballos y todo eso. Y bueno, ahí son unos granitos, ahí ya tú los disuelves en agua y con un spray, un atomizador lo rocias en tu casa. Solución, a mí me ha durado una rociada, me dura 3, 4 meses. No ves una mosca, o sea, tú puedes dejar ahí algo que se pudra y lo analizas, buscas que hay una mosca alrededor, no la vas a encontrar. Y bueno, pues ahí está mi aportación, porque luego dicen que no les aporto nada, que solo nada más estoy aquí quitándoles el tiempo. Pues ahí está una buena aportación. Si tienes moscas en tu casa y no sabes qué hacer, así como Shakira, moscas en la casa. No, si no sabes qué hacer con tus moscas, vete a la farmacia veterinaria, donde venden productos para animales de granja. No, no vayas a ir a Mascota y esas tiendas que son muy suavecitas, de veterinaria de perritos pudros. No, 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 vete a donde venden productos para caballos, para vacas y se llama Ajita, es de Novartis, lo vas a encontrar. También en Mercado Libre lo venden, pero está muy caro, están mil y tantos el botecito. En la veterinaria te venden una bolsita, un sobrecito de 20, 40 gramos, por ahí tú lo compras. Y bueno, ahí está la solución, ahí está mi aporte del día de hoy, espero que les funcione. De veras que les vamos a funcionar, y les digo, no es comercial para esta gente de Novartis, que espero que estén viendo el video y por ahí me mandan unos ajitas gratis. Bueno, mi nombre es Everardo, ahí está el consejo, hasta la próxima, chao, chao.